Conectate con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, que tal, programa número 139 de Al derecho y al revés y un placer muy especial para el nuevo elenco de Al derecho y al revés aquí estamos con Mercedes Johnson hoy recibiéndolos porque tenemos no solamente dos visitas de lujo yo quiero empezar porque tenemos un compañero, un amigo, un fundador de este programa y Alfredo Poprit, que no podía dejar de estar con nosotros vine a hacer un control, a ver cómo anda todo no creas que vengo, que es una visita así nomás en realidad me preocupé mucho, me pasaron alguna información y mi característica de ser auditor y controlador de todo bueno, acá estoy, así que por favor me muestran los números y todo lo demás, nada, la verdad que es un placer gracias por la invitación, no entiendo por qué todavía me toleran y me invitan no me explico, y nada, gracias y ojalá podamos aportar algo aunque no creo, porque la calidad de los invitados el invitado que tenemos hoy de lujo, a quien conozco hace mucho tiempo no requería nada, ni nadie, así que, bueno, bienvenidos a los que llegan y gracias a los que nos reemplazaron, aquí tengo a mi izquierda a Mercedes una aportante femenina que seguramente que le va a dar el color necesario para que esto funcione en forma equilibrada y bien así que, pues gracias por todo y adelante y nada, y si en algo puedo aportar, bueno, cuente conmigo desde ya, desde ya, y como siempre, bueno, Alfredo llegó para comprobar que se seguían peleando como corresponde todos los martes nuestro operador, el mejor de Sudamérica, siempre lo decimos Gerardo Subirana, siempre, no es inevitable pero sabés, una cosa creo que pasa en nuestro programa no creo que ocurra en otro programa no sé si pasa en otros, no sé, nosotros que produce Fede Politi no estoy muy seguro de que pase lo mismo si no habrá que pensar en alguna forma de sobornarlo acá a nuestro operador podríamos tratar, de hecho hoy le tiramos unos sanguchitos de miga pero nosotros nunca le ofrecimos nada, ¿no? él dice, hace seña, dice que sí ahí está, es que por ahí, por ese lado lo que pasa es que hay que arreglar el precio tal cual un sanguchito está bien Mercedes, ¿cómo te va? bien, muy bien, acá pensando en esto de quién reemplaza a quién no hay nada parecido y encima los sociólogos tenemos esta costumbre de que uno dice, bueno, estudié sociología y está habilitado para la opinología y da para opinar de todo por lo tanto, me da la impresión acá que lo que dice el compañero no se va a dar o sea, como vos dijiste es su casa esto y no hay la posibilidad de reemplazar a nadie bueno, después de tirarnos unas cuantas flores está con nosotros un profesional muy capaz un hombre con una larga trayectoria en lo profesional, en lo empresario y en la sociedad civil y un experto en responsabilidad social empresaria pero además de eso tiene una peculiaridad que es un hombre de dos países ingeniero agrónomo Ricardo Jara ¿cómo te va? hola, ¿qué tal? sí, para quienes no me conocen soy una especie de mezcla híbrido entre samurái y gauchito gil así que, bueno según la situación me sale más la parte samurái a veces más el gil que el gauchito bueno, empecé por el zapate yo creo que es muy muy interesante conversar con Ricardo porque la experiencia que él tiene Ricardo estudió acá se recibió acá fue al Nacional Buenos Aires colegio que compartimos en origen el colegio el colegio bueno, no seamos tan soberbios digámoslo solamente entre nosotros se recibió de ingeniero agrónomo acá después hiciste un posgrado afuera si mal no recuerdo así es estuve, bueno en Japón y después hice algunos posgrados en Wharton School así que, bueno con una formación en el área no solo de agro yo soy una confluencia entre Japón agro y sociedad civil y dentro de lo que es la parte empresarial bastante volcado a todo lo que es marketing estrategias comunicación ahora, yo te hago una pregunta vinculada con una anécdota pero creo que a la gente le va a interesar mucho vos estás casado con tu mujer hace muchísimos años que es japonesa así es bueno, la conocí justamente cuando viajé becado a los 26 años a Japón y bueno la convencí de que Argentina era un país maravilloso así que se vino y estuvo más de 30 años acá y hace dos años en realidad ella ya está viviendo en Japón mis dos hijos también y yo estoy yendo y viniendo pero hubo una promesa un acuerdo algo fundacional en esa pareja en el sentido de volver a Japón a determinada altura de la vida así es mira en el cumple de los 50 años que lo festejé justamente en la asociación de exalumnos del colegio ahí en en la asociación Amadeo Yax probablemente porque me había tomado unas copitas de champán antes pero anuncié ante todos los invitados que eran más de 200 que dentro de 10 años o sea cuando cumpla 60 años me iba a ir a vivir a Japón de alguna manera en reconocimiento en agradecimiento a mi mujer que se vino a la Argentina sin hablar una palabra de español y que se bancó como una samurai durante más de 30 años así que bueno estoy en ese proceso viviendo parte del tiempo acá en la Argentina aparte en Japón que interesante realmente yo te haría una pregunta a ver si viste como dicen los chicos a quien querés más a mamá o a papá yo te diría a quien querés más a la Argentina o a Japón que difícil pero si no querés no lo contestes es un chiste es una broma no a ver amo los dos países profundamente este y bueno tengo la particularidad que en Japón me comporto como un japonés más este cruzo por la cebra y y te pones serio cuando la luz está en verde y acá en la Argentina cruzo cuando pueda y como sea pero no, no, no creo que este Argentina es ese país tan maravilloso con ese potencial y genera eso del atroz encanto de ser argentino ¿no es cierto? que a veces duele pero por otra parte veo como sueños y futuros que de pronto no se ven en otras partes incluso en Japón Paco a mí perdón dale dale me importa mucho que vos comentes qué valor agregaste a los espacios donde tuviste además una gran responsabilidad por ejemplo presidente del foro del sector social espacio que nuclea organizaciones de sociedad civil y donde ese espacio para vos era novedoso porque vos venías de la mentalidad y del espacio empresario mira en todos los casos y a veces con más o menos éxito traté de pensar sistémicamente tratar de pensar más en modelos que en métodos y esto es una diferencia que vale la pena explicar en el caso de los modelos uno apunta a la transformación uno apunta al largo plazo a la interdependencia mientras que el método es resultados lo antes posible es corto plazo y siempre lo ejemplifico lo ejemplifico conmigo mismo ¿no es cierto? porque suelo cuando viajo a Japón volver con algunos kilos de más fruto de la cerveza los ramen los sushi etcétera y claro hay un montón de métodos para bajar de peso relativamente rápido en pocas semanas pero al ser un método al ser una cosa que va solamente a los resultados y al corto plazo al cabo de un año estás en la misma situación en cambio los modelos implica incorporar hábitos por ejemplo hábitos saludables ejercicio etcétera y entiendo que es más difícil pero por otra parte mucho más virtuoso en el largo plazo ahora ¿cómo juega esto? porque a mí me interesó mucho modelo versus método así es yo creo que ¿qué pasa si yo te digo Japón tiene modelo esa es la idea así es Argentina quizás tenga algún método como mucho pero como mucho de modelo estamos muy lejos sí bueno tal cual yo creo que Japón después de una historia de miles de años y de haber pasado también por enormes guerras enormes hambrunas etcétera ha logrado conformar un modelo social de alguna manera avalado por gran parte de la sociedad que tiene como eje central un valor que dicho así suena quizás medio zaraza que es la armonía toda la sociedad de alguna manera cuida que haya armonía en cambio en la Argentina todavía distamos de eso efectivamente creo que estamos discutiendo con suerte métodos y en el caso de los modelos estamos desde lo político lo económico lo social constantemente como yendo y viniendo yo ejemplifico esto como el pulpo en patines me parece que Argentina es un pulpo en patines se mueve mucho va para un lado va para el otro pero después decís che pero estamos parados en el mismo lado interesante y yo te preguntaría Ricardo si tuvieras que decirle contarle a un japonés a un amigo tuyo un amigo japonés ¿no? estando allí en Japón si mirá de la Argentina rescato estas cosas que a mí me gustaría que se implementen en Japón o que funcionen hay dos tres cosas que se te ocurre recomendar bueno a ver tratando de de hacer foco me parece me parece que la amistad como se concibe en la Argentina existe en muy pocos países así que yo rescato muchísimo el afecto la solidaridad que a veces se queda en la solidaridad y no termina de cuajar en políticas públicas por ejemplo ¿no es cierto? entonces se queda mucho en el asistencialismo en lugar de ver de qué manera podemos crear valor compartido pero lo veo siempre trato de ser positivo a veces digo optimista porque el optimista es como un boludo alegre que le cae bien todo qué buena qué buena no diría que es para tanto no pero pero está bien es como que el optimismo solo es vacío en el fondo yo creo que sí pero es un valor es el famoso vaso medio lleno por usar una frase muy original pero creo sinceramente que mientras que Argentina y toda la región ¿no es cierto? Latinoamérica por decirlo de alguna manera tiene mucho futuro por delante en Japón están como ya una especie de amesetamiento y con un problema que Mercedes debe conocer muy bien que es una sociedad avejentada es una sociedad donde prácticamente más de la tercera parte de toda la población tiene más de 60 años donde todo el sistema previsional empieza a crujir así que creo que tiene enormes desafíos por llamarlo de alguna manera en ese sentido sí y de todas maneras se ha transformado vos que hablabas de modelo se ha transformado en un modelo para el resto del mundo porque están intentando y con bastante buen resultado esta cuestión de que las personas se planteen una buena longevidad a partir de esto que vas a contar en algún momento porque creo que es fundamental el IKIGAI y esta cuestión de la actividad donde la propia comunidad incorpora a las personas mayores desde un lugar de participación de respeto muy diferente a nuestra cultura respecto de los adultos mayores yo creo que ahí vos tenés algo para aportar porque tenés los dos lenguajes ¿no? cómo vemos acá una persona mayor y cómo vive y se la mira y se la percibe en Japón y claro creo que la parte que él creo que es una de las diferencias notables ¿no? sí, a ver mira yo creo que en Japón ni lo deben conocer pero hay un filósofo muy conocido acá que es Bernardo Toro que habla del nuevo paradigma del cuidado y yo creo que ese paradigma del cuidado de alguna manera en Japón ya está instalado ¿qué es el paradigma del cuidado? es un paradigma que se contrapone al paradigma del éxito a toda costa y que apunta no sólo a cuidarse uno mismo que es lógico uno tiene que cuidar su mente su alma su físico pero si no también cuidar al otro al otro cercano que son los amigos la familia los compañeros de trabajo pero también al otro lejano desconocido a la gente que vive en el mismo barrio la misma provincia que ni los conocemos por nombre y apellido pero que también deben ser cuidados y sobre todo bueno me parece en estos momentos muy importante cuidar de esta casa de todos que es el planeta ¿no es cierto? que si no la cuidamos se caen pedazos y me parece que en Japón esa conciencia del cuidado de lo cercano de lo lejano y del planeta está muy incorporado y por suerte sin grandes discursos es como que incorporado en forma muy natural y creo que el mayor mérito es eso haber logrado una sociedad que vuelva a decir no es que los japoneses hayan sido sabios de entrada o pacíficos de entrada sino que esto ha sido fruto de muchos años de sufrimientos guerras etcétera ¿no? si vienen de un nivel de tragedia yo cuando vos hablabas al comienzo pensaba yo estuve en Japón no tuve la suerte o el honor o el dolor también de estar en Hiroshima pero si mi hijo por ejemplo que confiesa haber llorado como en pocos lugares y bueno hay que imaginarse un país que sufrió esa tragedia hace ¿cuánto? 70 un poco más un poco más de 70 45 entonces quizás eso también porque obviamente lo que era el Japón anterior o el Japón de la propia segunda guerra mundial pero bueno también llevan una enorme cantidad de tiempo construyendo y Mercedes mencionó el Ikigai el Ikigai ¿por qué no le contás a la gente qué es el Ikigai y tratás un poco de graficarnos de qué se trata porque por lo que vos nos contaste en la previa es algo así como parte del modelo ¿no? de la sociedad japonesa si claramente mira el oyente va a tener que hacer un esfuerzo en su imaginación imaginarse como cuatro círculos que se cruzan entre sí que son los cuatro componentes del Ikigai el primer círculo es las cosas que te gustan las cosas que amas que puede ser desde la música bailar la matemática etcétera pero ¿qué es lo que te gusta hacer? después el segundo círculo es lo que sabes hacer bien que no siempre es lo que te gusta hacer yo tengo un amigo muy amigo que es muy bueno en matemáticas y en contabilidad trabajó muchos años en un estudio muy grande pero en realidad si bien tenía mucha facilidad para la contabilidad y la matemática nunca le gustó su profesión entonces bueno no formaba parte de su Ikigai el tercer círculo la tercera pelota por decirlo de alguna manera es lo que el mundo necesita y cuando digo el mundo necesita es lo que tu barrio necesita lo que tu comunidad necesita y por último el cuarto círculo y no menos importante porque en general la gente no le presta atención es por lo que el mercado te paga entonces cuando vos estás trabajando en una confluencia en una convergencia de esos cuatro círculos lo que amás lo que sabes hacer bien lo que el mundo necesita y lo que el mercado paga estás trabajando en un estado de Ikigai y en ese estado de armonía de armonía exactamente exactamente y ahí es donde las cosas fluyen estás con buena energía con ganas de seguir adelante independientemente de cuántos años tengas o cuántas horas tengas que trabajar y creo que la longevidad de Japón que hoy por hoy está en el orden de en las mujeres 89 años promedio y en los hombres 84 lo cual demuestra una de las olas azules más importantes con super centenarios gente de 110 114 115 años exactamente es muy impactante yo creo que parte es explicado por los avances de la medicina etcétera etcétera pero gran parte es porque de alguna manera tienen bastante incorporado el concepto de este Ikigai y la gente trata de vivir en función de su Ikigai como digamos una traducción occidental sería el propósito en la vida aquello que te hace levantar contento a la mañana y yo como occidental cuando me encontré con este concepto que me quedé absolutamente fascinada porque une el concepto de vocación una serie de cuestiones que en occidente a veces separamos me pareció muy importante que está asociado a la actividad o sea la persona que quiere equilibrar o que tiene esto que nosotros llamamos el Ikigai tiene un fuerte componente de acción relacionada con su vocación ¿no? me marcan que me acerque al micrófono yo me voy entusiasmando y me voy yendo efectivamente mira avanzando un pasito más con el tema del Ikigai la confluencia del círculo de lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer bien te determina la pasión después la confluencia de lo que te gusta hacer con lo que el mundo necesita te determina la misión la confluencia de lo que sabes hacer bien y lo que el mercado paga es tu profesión y la confluencia finalmente de lo que el mercado paga con lo que el mundo necesita te determina tu vocación es muy interesante digamos esos cuatro círculos yo voy a dejar el gráfico después para que en algún momento se lo pueda compartir porque es decir volvé a repetir esta última síntesis esta última síntesis lo vamos a pasar al aire pero esta última síntesis que hiciste bien la intersección la intersección entre lo que amás lo que te gusta hacer y en lo que sos bueno te determina la pasión la pasión correcto después la intersección entre lo que amás y lo que el mundo necesita determina tu misión exacto después la intersección entre lo que sos bueno y el mercado te paga te determina tu profesión determina tu profesión y finalmente entre lo que el mercado paga y lo que el mundo necesita determina tu vocación claro cuando uno ve el gráfico ve que obviamente depende de que consigas encajar los cuatro círculos porque también no es tan fácil claro hay amplias zonas de insatisfacción y padecimiento tal cual es muy difícil descubrir el propio talento por ejemplo yo no sé en Japón pero aquí hay personas que pueden pasar muchos años de su vida como vos decías Alejandro con una profesión determinada vos planteabas con talentos para la matemática pero donde no te resultaba atractiva esa tarea o no le resultaba a tu amigo atractiva la tarea entonces descubrir el propio talento también es un desafío fuerte que nuestra cultura tampoco acompaña vos mirá en los colegios los chicos que les gusta por ahí dibujar o pintar o cantar o lo que sea y pasada una edad no te fomentan ese talento ¿por qué? porque bueno no te da dinero porque no vas a poder trabajar de eso hay como toda una cuestión así de ocultamiento del talento o de no promover el talento sí así es de todas maneras la búsqueda del ikigai es una búsqueda absolutamente personal ¿no es cierto? porque nadie te puede imponer nada creo que está bueno como como horizonte conocer el concepto del ikigai y de alguna manera preguntarte todos los días si lo que estás haciendo forma parte de tu ikigai o no no es que uno puede estar con todas las actividades el 100% en el marco del ikigai pero clarísimamente vos no podés tener tu ikigai o no podés estar mucho tiempo frustrándote por más que eventualmente te estén pagando bien o estés haciendo algo que sepas hacer bien Marco pero no hay un ikigai social vos hablás de armonía vos decís que Japón de alguna manera promueve la armonía y yo le agregaría la gentileza y una serie de virtudes sociales que a nosotros en este momento tan crítico de nuestro país nos ayudaría mucho en la vida cotidiana para tener un buen vivir ¿no? son virtudes y modelos que que de lo individual tendrían que poder pasar o creo que pasan a lo social si Japón comparte una especie de common sense social donde el eje central es la armonía pero fijate que tiene como uno de los componentes muy importantes la confianza y remarco el tema de la confianza porque si hay algo que estamos fallando en la Argentina es esto de la confianza y fijate la palabra confianza en japonés es un ideograma que se compone a su vez por dos ideogramas que es persona y palabra wow persona y palabra entonces confianza es lo que la persona dice es la palabra comprometida y en la medida que todos comprendamos que la confianza pasa por lo que uno dice y que si vos lo decís y lo decís genuinamente de buena fe lo tenés que de alguna manera tomar sin cuestionar bueno la falta de confianza es lo que determina que en la Argentina estemos todavía yendo y viniendo no es cierto es la falta de estos compartidos y bueno me parece que por ahí pasan los desafíos no es tanto buscar el consenso a veces los consensos son difíciles de conseguir porque lógicamente en la diversidad no podemos pretender que todos opinemos lo mismo y cuando se logran consensos son consensos muy light tipo hay que mejorar la educación o hay que luchar contra la pobreza cuando decís bueno perfecto y como lo hacemos tampoco hay coincidencia hay palabras no confiables en ese sentido dos de nuestros compañeros están buscando su ikigai de vacaciones Marta Ollanarte y Carlos Charlie March y Marta dice para vos el optimista es un boludo alegre ella coincide el pesimista un frustrado y frustrador dice ella ¿cómo definirías a una persona esperanzada? bueno a ver para levantarle la moral a Mercedes que estaba enojada con la crítica al optimismo uno promueve otro tipo de cuestiones no solo el optimismo pero es una base dale dale cuando estudiaba agronomía había un concepto dentro de la materia clima que sonaba muy poético pero que es una realidad absoluta que dice que la hora más fría es justo antes del amanecer entonces me parece que eso trasladado a nosotros la hora más oscura la hora más fría ah mira yo lo tenía como que era justo antes de amanecer la hora más oscura es la poesía climatológicamente desde el punto de vista científico la hora más fría es justo antes del amanecer porque es el momento donde digamos de alguna manera la temperatura del suelo va bajando y hasta que no salga el sol no levanta así que eso después lógicamente se tradujo más poéticamente al tema la hora más oscura que es perfectamente trasladable pero creo que tenemos que tener esperanza es eso tener esperanza me parece que es decir che tenemos que mejorar un montón de cosas hay algunas cosas que están saliendo mal pero pongamos pilas unamos fuerzas y bueno el día de mañana será mucho mejor Alfredo vos querías hacerle una pregunta a Marco si la verdad que es muy interesante lo que está contando Ricardo yo quería mencionar rápidamente sin hacerles perder mucho tiempo una anécdota personal de algo que me pasó en un viaje creo que se los conté a Japón estábamos en la estación de subte de metro con las valijas para ir de una ciudad a otra con mi esposa y claro queríamos ver cómo comprar las fichas para el tren para el subte queríamos saber si estábamos en la dirección correcta la cuestión es que estábamos ahí parados con un mapa en la mano y se nos empezó a acercar gente y claro nos explicaban haciendo su esfuerzo algunos en inglés otros solo manejaban el japonés y se nos hacía más complicado todavía pero con señas más o menos íbamos entendiendo un poco pero no terminábamos de entender la cuestión hasta que una persona que estuvo un rato con nosotros nos hace señas no hablaba inglés nos dio a entender que yo los voy a acompañar hasta donde vayan pero nosotros íbamos a otra ciudad entonces pensamos que con mi esposa que nos iba a acompañar hasta subirnos al tren y decirnos bueno vayan para allá no viajó con nosotros parado en el tren en el subte en el metro en el tren como dos horas nos llevó hasta la otra ciudad cuando llegamos a la otra ciudad no nos dejó allí en banda en la otra ciudad sino que nos llevó hasta la puerta del hotel que nosotros teníamos en la otra ciudad y el hotel había que subir una escalera mecánica para entrar al hotel y cuando recién vio que nosotros estábamos subiendo la escalera mecánica se fue pero antes de eso como ya estábamos por despedirnos veníamos hablando con mi señor y nos pareció lo más lógico decir bueno reconocerle porque aparte era un empleado porque él estaba con una valija se ve trabajando una especie de viajante de vendedor o algo así era un empleado que había perdido media mañana con nosotros entonces quería recompensarlo con un dinero con algo con lo que sea no sabíamos ni cuánto pero mostrarle el agradecimiento no hubo forma de que lo aceptara y esto se me vuelve para atrás cuando vos dijiste que los argentinos que somos solidarios y que es verdad y los japoneses son solidarios o este fue un caso digamos raro porque no fue el único que separó ayudarnos en la estación hubo varios que separaron yo viví cosas parecidas no a ese nivel y me parece que esta es una es una característica que nada yo acá no lo he visto este tipo de cosas pero bueno creo que es intrínseco justamente por el tema este de la búsqueda de la armonía la confianza etcétera lleva a que la gente se comporte naturalmente de esa manera siempre menciono porque creo que es muy impactante cuando fue el terremoto tsunami de Fukushima con tantos muertos etcétera a nadie se le ocurrió aumentar un yen el agua y la gente hacía cola y la gente hacía cola hasta donde llegaba digamos la provisión terminaba y decía bueno vuelvo mañana y tampoco había ese caos exactamente porque hacia la armonía y el otro tema que creo que siempre menciono como que es importante porque a veces se visualiza como una debilidad y creo que es generosidad es que antes del ganar-ganar está el ceder-ceder Maco te voy a parar ahí porque si no vamos a perder la armonía con Gerardo que me está haciendo las señales de la pausa hace dos minutos vamos a la pausa y volvemos enseguida Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería En General Toldos Visite nuestro Showroom en Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También También Nos puede Encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Si me da bola Pero que cosa Gerardo Me dejas al aire Mal Comiendo un Sanguchito Bochornoso Y los demás Pueden comer Porque estoy hablando Yo Entonces comen Tranquilo Espantoso Eso debe ser Que nuestro productor No sé cómo Ha hecho Magia Una vez más Y nos ha invitado A todos Extraordinario Que es lo que ha hecho El operador El operador Nos hemos visto Un esfuerzo equivalente De su parte Bueno Yo los voy a A sacar un minuto Del Iquigay Si me lo perdonan Y los voy a traer A esa búsqueda Tan infructuosa Por ahora Y difícil Y compleja Del Iquigay En la Argentina La realidad De nuestro país Una realidad Verdaderamente Complicada Hay veces Que uno no sabe Ni por qué Surgen Polémicas Para alimentar No la grieta Yo creo que ya Es un error Hablar de la grieta En todo caso Hay que hablar De grietas Porque ya no es una Somos Muy capaces De armar grietas Y un tema Que nos pareció Interesante Proponer Para el debate Es esta Discusión Tan curiosa De si en la Argentina Hay presos políticos Si en la Argentina Hay políticos presos O si en la Argentina Hay detenciones arbitrarias Como dijo el Presidente El Jefe de Gabinete Con argumentos A mi criterio Respetables Porque por supuesto El concepto De una detención Arbitraria Depende de quien Lo emite Para uno Es arbitraria Para otro Puede no ser arbitraria Eso es un plano De discusión El otro plano De discusión Nos remite A cuestiones Como presos políticos Que son Mucho más graves Por la historia Argentina Donde ha habido Presos políticos En situaciones De gobiernos Autoritarios Que metieron presa A gente Por pensar Diferente Yo me acuerdo De algo Que hoy parece Prehistórico Pero seguramente En esta mesa Se van a acordar Todos En la Argentina Hubo una ley Que prohibía La opinión En un sentido Determinado Una ley 17.401 Si mal no recuerdo Que establecía El delito De opinión La llamada Ley anticomunista Entonces Quien tenía Ideas comunistas Iba preso Por tener ideas A ese nivel Hemos llegado En la Argentina Cuando hablamos De presos políticos Tendríamos que tener Me parece a mí Un poco más De prudencia Pero bueno Los quiero escuchar A ver qué opinan Alfredo Contame ¿Cómo ves este tema? Presos políticos Políticos Presos Detenciones arbitrarias Yo creo que es un tema Que se ha traído Medio a propósito ¿No? Para Es una manera más De forzar Situaciones Jurídico Penales Desde determinados Sectores O personas O grupos De gobierno Que en realidad No encajan En lo que es La definición De un preso político En mi modo de ver Pero bueno Nada Son pruebas Se está probando Se está probando Por ese lado El concepto De presos políticos Se está probando Lo fair Que para mí Es otra manera De ir probando Hasta donde Aflojamos Y hasta donde Da resultados Este tipo De estrategia Se está probando En la justicia Se están Aflojando Tornillos De donde se pueda Falleció Bonadío Y ya se dispusieron El levantamiento De las prisiones Preventivas De la expresidenta Es decir Es un insistir Permanente De diferentes Maneras y formas Para que Todo lo que Se avanzó En materia Jurídica Se vaya Desmembrando Se vaya Desarmando Por su propio Peso Cuando esto Debería Dilucidarse A mi modo De ver En los Juicios Orales En los Tribunales En las Pruebas ¿No es cierto? Que se aporten En uno O en otro Sentido Nadie dice Que por allí Hay alguna Persona Que esté Mal presa O que esté Mal procesada Esto nadie Lo discute Bueno Para eso Está el sistema En pleno Funcionamiento Pero nada La verdad Son temas Que yo prefiero Más Los omito Los paso De largo Porque Creo que La intención Última Es Instalar Cuestiones Que nos Vayan Haciendo Cambiar De opinión Y nos Quieren Hacer No sé Comprar Busones O hacer Creer Cosas Que no Son ciertas Pero no Son ciertas A la mirada De no De un experto En derecho Ni un especialista En esto Todo el mundo Sabe que no hay Creo yo Hasta los que lo proponen Que no hay Presos políticos Alfredo De todas maneras Para la gente Genera Primero Una gran situación De incertidumbre Porque No es que entienden A nivel de expertos O de especialistas Pero lo que sí Sucede Es que Es que empezás Ya Hay una gran Desconfianza De nuestra justicia Y empezás A dudar No solo De Las prisiones Preventivas Y todo esto Que también Yo Coincido con vos Que es un tema De expertos Y allí Tiene que resolverse Pero a nivel De la sociedad Se va generando Un elemento Más De Desconfianza De incertidumbre De casi La certeza De que acá No va a haber Justicia De Vos Alfredo Planteabas Y coincido En esto De la multibrecha Pero En definitiva Sí también Abona la brecha ¿No? Aquellos que Sí hay presos políticos No Dentro del propio gobierno Sí Lo que pasa es que Es una multibrecha Porque justamente Esta pelea última Es una pelea Al interior Del gobierno Claro Un dato Yo diría Que preocupante Porque que una ministra Desmienta al presidente Y al jefe de gabinete También es un gobierno De coalición Ha habido conflictos Dentro del gobierno anterior Que también Era un gobierno de coalición Y Ha renunciado El secretario de salud Con el protocolo Del aborto Ha habido cosas Y es normal Y pasa en las democracias Pero Parece un poco fuerte Con un tema Que se pretende Plantear como bandera ¿No? No sé más Si te querés opinar Sobre el asunto Mira A veces La mejor opinión Es el silencio Pero básicamente Comparto plenamente Con lo que han dicho Incluso en La charla previa Que hemos tenido Antes de venir Para acá Hice el comentario De que Me ha tocado Vivir en una época En la secundaria En la universidad En plena dictadura Donde realmente La gente Era metida Presa Con suerte Y si no Directamente Desaparecida Por lo que Opina Así que En ese contexto De pronto Veo que A los que llaman Presos políticos Actualmente O algunos de ellos Porque no puedo Generalizar Al no conocer Pero Suena como que Son bastante Diferentes Sí, sí Yo incluso Cerraría el tema Y seguimos adelante Con otras cosas Pero Alfredo hizo una mención Algo importante Que es Este término Del offer Que es Como dijimos Varias veces En el programa Analizándolo más a fondo Es un verdadero invento Porque no existe En la doctrina jurídica Como tal El concepto De guerra jurídica Lo instauró Lo puso A la luz El gobierno El ejército Norteamericano Reclamando Porque a sus militares De alta jerarquía Los querían llevar A la corte penal Internacional Ese es el verdadero origen ¿No? Parece irónico Pero me parece Que el gobierno En ese sentido El presidente En ese sentido Y su jefe de gabinete Han sentado un concepto Que está dentro De lo que es la ley Porque en lo que Maco decía al principio Y estas diferencias Tan significativas Entre sociedades Como la japonesa Y la argentina Yo creo que había Un concepto subyacente Que vos no llegaste A tocar Que es lo que acá Llamamos La nomia ¿No? El país al margen De la ley Del que habla Carlos Nino Y A mí me da la sensación De que en sociedades avanzadas Como la japonesa La ley Simplemente es la ley Entonces No podría existir Una concepción De preso político Incluso de detenciones De detenciones arbitrarias Porque en definitiva Como bien dijo Alfredo Son detenciones Que tienen que revisar Los tribunales que siguen Y que tienen que terminar Con un rápido juicio oral Eso sí es un reclamo Fundamental Que me parece Que hay que reiterar Comparando Si además generás Este tipo de eco De disruptivo De desconfianza De sospecha De incertidumbre Respecto de nuestra justicia Abona esta cuestión De para qué Voy a cumplir la ley Si nadie la cumple Para qué ¿No? Esta cuestión Del para qué Sí, sí, sí Que nos perjudica De alguna manera Porque es una anomia Que no Que no busca delito Llamémoslo ¿No? Le doy otra vuelta A tuerca Mercedes ¿Qué es Viva la Longevidad? Guau Bueno, seguimos Con Japón En realidad Que es uno De los países avanzados En este sentido Sí Viva la Longevidad Es un movimiento Que como su nombre Lo indica Fuimos muy muy directos En esto Promueve Un nuevo modelo O propone Un nuevo modelo De vejez En la Argentina Nosotros El otro día Estaba escuchando La radio Ustedes saben Que yo soy una fan De la radio en sí Estaba escuchando La radio Y una de las conductoras Dice Ay ya Te parezco una vieja Mirá lo que dije ¿No? Claro Imagino que debía Tender 30 años No sé Pero pensé Qué desastre Que una persona No quiera ser vieja Y no quiera reconocerse Como tal Qué destino le espera Bueno O morirse O envejecer No tiene otro Entonces El temor El rechazo Que tenemos Con la vejez En Argentina Genera sobre todo Sufrimiento social Necesario Y creo que Tenemos que parar Esa pelota Con la analogía Futbolística Tenemos que parar Esa pelota Y empezar a pensar Otro juego ¿No? Ahora qué bueno La imagen me parece Muy fuerte Sí Me estoy poniendo viejo Es decir Viejo es malo Sí Viejo es degradado Viejo es Estar de vuelta Y justamente Cuando Marco Está hablando De que la edad Promedio La duración De la edad promedio En Japón 89 en las mujeres 84 en los varones Estamos hablando De una prolongación Muy significativa De la vida ¿No? ¿En cuánto es en la Argentina El término promedio? 70 y pico Depende Varones Hay una diferencia Pero de todas maneras Pero también es bastante avanzada Es muy alto Es muy alto Pero sobre todo Que si vos le preguntás A las personas Con respecto Al tema de la vejez Todo el mundo dice No Le tenés miedo a la vejez Porque le tenés miedo a la muerte No es cierto La gente te dice Yo no tengo ningún problema En morirme Tengo problemas De envejecer Porque lo asocio A carencia Falta de autonomía Pérdida ¿No? Gris Feo Niego El hecho de la belleza En las edades avanzadas O sea Que Verdaderamente Es Un tema Muy profundo Porque Hace unos años Nosotros hicimos Una investigación Respecto de lo que La gente realmente pensaba En cuanto al cáncer Queríamos saber Si la gente Creía Que el cáncer Podía tener cura De manera Generar Políticas Preventivas Bueno Nos contestaron Lo políticamente Correcto Ahora cuando hicimos Un análisis Persona a persona ¿Qué es lo que pasó? Para las personas El cáncer Es igual A muerte Lenta Y dolorosa Y creo Y creo No hicimos La investigación Todavía Que la vejez Es el equivalente A muerte Lenta Y dolorosa Aunque el dolor Sea psíquico No físico ¿Quién quiere ¿Quién quiere En todo caso Asociarse A ese tipo De modelo Vos que hablabas De modelo Maco ¿No? Sí A ver ¿Qué pasa Si empezamos A asociar La tercera edad La ancianidad A sabiduría Experiencia Virtud acumulada Cambiaría totalmente El punto Digamos El foco ¿No es cierto? Y creo que En Japón Se valora tanto A la gente Mayor Básicamente Porque Hay también Un consenso Armónico De considerar Que las personas Que ya tienen Edad Que han Desarrollado Su trabajo Su vocación Etcétera Son personas Que han ido Acumulando A lo largo Del tiempo Vuelvo a decir Experiencia Sabiduría Y virtudes Y también Se asocia El concepto De belleza En Japón A una belleza No la belleza Esplendorosa Rutilante Colorinche Sino a una belleza Que se llama Wabi Sabi Y que hay gente Que lógicamente Conoce mucho más Que yo sobre el tema Como para poder Explicar en detalle Pero que Es una belleza Asociado A lo simple A lo No necesariamente Simétrico Si Seguramente Alfredo O Alejandro Que estuvieron En Japón Habrán visto Que lo que ellos Entienden como belleza Es una belleza Sumamente Como Sencillo Por ejemplo El ikebana El ikebana No es simétrico En el ikebana Se usan ramas Que están Deformes Justamente Porque eso Se asocia Con lo que es El paso del tiempo Y por otra parte La mayor expresión De la belleza Natural En Japón Es El cerezo El sakura Pero la gran belleza Del cerezo No está En la plena floración Sino cuando Con una brisa Las flores Empiezan a caer Y ahí es donde Realmente comprende El paso La imagen Es la belleza efímera Es muy interesante Porque cuando uno Está en Abril Si hay algo efímero Son los cerezos Te los perdés Si no es Casi esas dos semanas Exacto Aparece un viento Y se ve como Las hojas Empiezan a caer Y ahí la gente dice Ah Que belleza Que lindo Así que bueno Es un tema De Empezar a comprender Estas cosas Vos fijate el contraste Perdón Pero digo En la Argentina Por ejemplo Si algo Es una pasión Enorme Es el fútbol ¿No? Sí ¿Y cuánto dura La felicidad De un torneo Ese día? Al día siguiente Están todos Desesperados Por ver Qué pasa Con el primer partido Del torneo Que sigue Y si el mismo Que salió campeón Perde dos partidos El entrenador Está en problemas ¿No? Qué diferencia De mirada Y de tiempos ¿No? Esto que vos planteabas Del largo plazo Pero a mí No me gustaría Dejar lo que vos planteaste Maco Sin complementar El hecho De que No hay una relación Directa Entre la vejez Y la sabiduría Por más que en Japón Hay una asociación Cultural fuerte Es decir No porque uno Sea viejo Va a ser sabio Si a lo largo De toda la vida No tuvo ningún tipo De capacidad O de Qué sé yo ¿No? ¿Eh? Formación Según la experiencia En última instancia Una persona No se ilumina Por ser viejo O vieja Y a mí me parece Que también Tenemos que dejar Por lo menos En Argentina Que hay que Generar una construcción Profunda De cambio De paradigma Llamémoslo En esta cuestión Del blanco Y el negro Si la vejez Es una maravilla O es un desastre Ni lo uno Ni lo otro Hay un montón De construcción ¿No? Yo un poco Complementando Pero también Discrepando En parte Con vos Mercedes Porque Estaba pensando Mientras hablabas De gente Por ejemplo En el caso De mi padre ¿No? Mi padre Es un hombre Que solo pudo estudiar Hasta cuarto grado Tenía una Una formación Y transmitía Tantas cosas Valiosas Incluso Hasta Digamos Yo lo pude Aprovechar Bastante A pesar Que yo fui El menor De tres hijos Pero bueno Aprendí Muchísimos valores De él Y por supuesto De gente Como él Y sin embargo Uno no puede Decir Digamos Que hubo Poco Como para Exprimir De esa De esa experiencia De vida Un hombre Que se formó En el campo Con mucho sacrificio Que vino a trabajar A Buenos Aires Con un gran esfuerzo Que arrancó De muy Muy Una situación económica Muy baja Mucha pobreza Y que tuvo éxito En su vida Y que bueno Todo eso De a poco Uno pudo Rescatar Y aprender muchísimo Ni hablar Ni hablar De otras personas Mayores Que creo que nosotros Nos lo perdemos Por nuestra La ignorancia De los mayores De no aprovechar Como hacen en Japón O en otros países Tal vez quizás De la misma manera Y que le sacan El jugo A la experiencia Porque una cosa Uno puede no tener Grandes virtudes Pero si tiene experiencia Porque vivió Una persona que vivió 40, 50 años Seguramente Seguramente Tiene algo Para enseñar Para transmitir Quizás el error Está en los que Deberían Aprovechar Ese conocimiento Acumulado Y poder Extraerlo Metódicamente Amablemente Respetuosamente Con todo el tratamiento Cuidadoso Que requiere una persona No vamos a discrepar De 60, 50 años No vamos a discrepar Esto lo quiero Terminar con una cosa Yo estando en Japón Y esto lo conté En la previa Un día se me ocurrió Prender la televisión En Japón Por supuesto Que no entendía nada Lo que decían Pero había La escena era así Un señor mayor De 70, 75 años Por lo menos Y 6, 7 jóvenes Alrededor Matándose a risa Preguntándole cosas Aprendiendo Y la estrella La estrella De la reunión Era ese hombre De 70, 75 años Explicando Contando anécdotas Contando experiencias Y eso Esa imagen Aquí en la Argentina No lo vi en ningún Canal De televisión Voy a decir que Tinelli No lo traería Yo creo que esto Va a dar para Otro programa Pero está muy vinculado A la educación ¿No es cierto? Donde Se hace mucho eje En Japón Por un lado A una educación Formativa No tanto el formal De matemáticas Lenguas Etcétera Donde se le da Muchísima importancia Al tema De la meritocracia Y la meritocracia Se logra Acumulando méritos Y después También La importancia A lo que son Las formas Y los caminos Lo importante Es Digamos El camino No tanto Los atajos Para lograr Un objetivo Y eso Va llevando De alguna manera Creo A una sociedad Que es Digamos Paso a paso Pero sólidamente Argentina es un país Que tiene Muchas iniciativas Pero pocas terminativas ¿Por qué? Porque Permanentemente Estamos buscando La novedad El método Y quizás O el atajo Y ahí está Lo del método Y el modelo Estamos buscando El método Pero no construimos Un modelo Yo creo que ahí Engancha algo Que siempre hemos planteado De este programa Y por supuesto Lo seguiremos haciendo Este año Y es Cómo se construye Un modelo Y creo que Lo que transmite Maco Es que ese modelo Está basado En niveles Muy fuertes De consenso Y de construcción De acuerdos Que me imagino Que en Japón También se deben Ir repactando Y revitalizando Yo tenía una imagen En la cabeza No pudimos poner Las fotos Que queríamos poner En el programa Pero Contanos un poquito Esas dos fotos Que nuestros oyentes Van a tener que imaginar Los que nos ven Por streaming De tu casamiento Y cuántos años después Es el de tu hijo Y qué significa Y nos vamos a ir yendo Ya con eso Sí A ver Yo envié Al grupo de amigos La foto de mi casamiento En Japón Y la de mi hijo Que fue hace Un par de años Y lo que llama la atención Es prácticamente La misma foto Con el mismo fondo Habiendo sido dos fotos Que se sacaron En dos ciudades Totalmente diferentes Y con 40 años De diferencia Entre una foto Y la otra Y eso marca también La importancia De la tradición Las formas Los caminos Este Creo que El mayor valor Pasa por ahí Y un último comentario Que quisiera hacer Porque uno cree Que el tema De la educación Es muy complicado Y yo siempre Explico que La clave de todo De toda la educación Está Cuando los papás A los chicos De dos Tres años Cuando empiezan A entender Aunque todavía No saben ni escribir Ni leer Ni entender Conceptos abstractos Es enseñarles La puntualidad Y la limpieza Y a partir de ahí Es como que Bueno Tenés chicos Que una vez Que entran Al jardín Empiezan a Trabajar en función De eso A respetar A trabajar en equipo A generar Liderazgos Bueno Creo que Da para mucho más Da para Da para muchos programas Y nos están echando Como siempre Alfredo Es tu casa Bueno Gracias por la invitación Y bueno De mismo modo Yo me siento Que esta es mi casa Pero que De alguna forma Quiero que sepan Que estoy a disposición Porque la verdad La radio me encanta Y compartir Con ustedes también Y yo creo Que me tomé Un descanso No es que Me alejé Para nada Quizá para el próximo Programa Podemos Iniciar Con Conversando Un poquito más De lo que dijiste De tu padre Que me parece Tan tan importante Para todo lo que estamos hablando Cómo generar modelos De longevidad Ricardo Jara Muchísimas gracias Nos vamos Le damos espacio A Voces y Memoria Con Hernán Dobri Hasta la semana que viene Un abrazo para todos Adiós Música Música ¡Gracias!